Desde que ellos empezaron a salir en 2014, Sebastian Roli y Angelique Boyer tienen una relación sumamente sólida. Luego de casi 7 años de relación, las personas, principalmente sus fanáticos, han comenzado a presionarlos acerca de una posible boda o la posibilidad de tener hijos juntos. Pero parece ser que la actriz de origen francés piensa de una manera muy diferente. La joven de 33 años de edad afirmó que justo en este preciso momento de su vida, ella no se ve como mamá. Angelique atravesó una entrevista para mamás latinas. Contó que ahora no desea ser mamá porque está sumamente enfocada en su carrera actoral. Esta es una de las carreras que más ocupa tiempo, apenas si tiene algo de poquito tiempo libre. Lo usa para atenderse a ella, atender su casa y sobre todo al papacito hermoso de su novio. Según lo que explicó Boyer en esta entrevista, ser mamá debe ser algo que atienda a tus deseos, además de que es algo que según ella debe de nacerle a la persona. Por si esto no fuera suficiente, Angelique también aclaró que para ella debe de llegar en el tiempo correcto. Sin embargo, ella no está cerrada a la posibilidad de ser mamá en un futuro. Pero eso sí, antes de que pensemos cualquier otra cosa, Angelique Boyer sí afirmó que siente muchísima admiración por esas mujeres que son mamás y trabajan a la vez. Ella, debido a que pertenece al mundo de la farándula, puso como ejemplo a esas mujeres que son actrices. Ya que además de toda la carga de trabajo que tienen, tienen que llegar a su casa y atender a sus hijos. Una situación que muchísimas mujeres en todo el mundo viven día con día. Angelique dijo que sabe perfectamente cómo funciona la industria del entretenimiento. Y debido a que en ocasiones los proyectos ocupan demasiado de su tiempo, ella no puede dedicárselo a un bebecito o bebecita. Ella incluso afirmó que los llamados en ocasiones son en la madrugada. Angelique manifestó que el ser mamá es algo que se tiene que hacer sí o sí de manera consciente. Y cuando uno esté preparada para eso. Pero por ahora no está en sus planes. En estos tiempos, realmente es lo que vemos que muchas mujeres están deseando. Y lo están llevando a cabo. Algunas mujeres están postergando la maternidad para enfocarse, por ejemplo, en terminar sus carreras, en tener un trabajo estable. Y en algunos de los casos, ni siquiera llegan a tener hijos. Simplemente por decisión propia. Algunas personas incluso consideran que sus vidas no necesitan más de lo que ya tienen. Por lo tanto, un bebecito o bebecita sí haría un pequeño desbarajuste en sus vidas. En varias ocasiones ha sido la propia Angelique Boyer quien nos ha comentado que en este momento de su vida ella lo está disfrutando al máximo. Actualmente ella está teniendo demasiados protagónicos. Ella le quiere dedicar su tiempo a su carrera, a sí misma y por supuesto a su novio. Y por cierto, hablando de Sebastián Rulli, ¿acaso el actor está de acuerdo con esta decisión? ¿Acaso él ya no quiere tener más hijos? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.